pero básicamente para conectar efectos en paralelo necesitas si lo vas a conectar por el loop de efectos del amplificador que es lo que entiendo o entiendo que a eso apunta tu pregunta vas a necesitar que algo que esté conectado al loop de efectos divida la señal o te permita dividir la señal porque porque tenés que alimentar efectos que van a estar interconectados en paralelo lo normal como siempre digo es en serie vos venís del loop de efectos del send entras a un multi-efecto de ahí del output vas al segundo multi-efecto del output de ese vas al tercer multi-efecto y del último multi-efecto que quieras poner o pedales o lo que sea volvés al return del loop de efectos del amplificador y así tenés conexión de efectos en serie por el loop de efectos es lo mismo que cuando conectas pedales adelante del amplificador es uno atrás del otro es en serie en paralelo como siempre explico es uno arriba del otro ponele no uno a continuación del otro y si esto es fácil de entender porque te lo puedes graficar enseguida mentalmente cuando vos tenés uno a continuación del otro es fácil haces una línea y se van interconectando esa línea es el cable o los cables que usas ahora cuando tenés un efecto arriba del otro es decir en paralelo y haces una línea con un cable el que está arriba o abajo te queda desconectado para conectar ese efecto vos tenés que dividir esa línea o esos cables lo tenés que dividir y alimentar al otro pedal rack o lo que sea por eso lo que te decía fundamental para conectar efectos en paralelo tener algo que te permita dividir la señal sí que te va a permitir hacer esto bueno algunos audio switch ahora vas a van a tener un buen buffer lo cual te va a permitir dividir la señal y no perder calidad en esta generalmente cuando uno divide señales va perdiendo calidad bueno cuando tenés un audio switcher con un muy buen buffer dividir la señal todo lo que te permite el audio switcher en cuestión y no perdés calidad de audio esa es la primera parte para conectar un efecto en paralelo si dividir la señal luego como los efectos van a estar en paralelo es fundamental que el mix es decir el nivel de efecto de los efectos en cuestión esté al 100% es decir que solamente suene el efecto y no el sonido tuyo el solo que es tu ataque digamos el sonido con el que estás tocando vos porque ese es el concepto de paralelos tenés los efectos en paralelo con tu sonido tu sonido efectos para arriba o para abajo para donde sea si entonces vos dividís la señal mantenés tu señal limpia y después tenés señales que salen de los multi efectos de manera paralela eso lo haces con el audio switcher obviamente con un buen buffer para no perder calidad en la señal y como tenés muchas señales obviamente suponente yo tengo conectados tres multi efectos en paralelo y además de ese tengo la señal mía limpia de la guitarra o distorsionada no importa pero la señal sin efectos si son cuatro señales en ese caso y quieras o no tenés un return al loop de efectos de tu amplificador con lo cual cuando tenés cuatro cables no hay forma de conectar los cuatro cables a un solo return entonces que necesitas un mixer un line mixer que junte estas cuatro señales y las convierta en una mezcla todo y esa señal va al return al loop de efectos del amplificador esto es súper útil como siempre explico porque mantenés la señal de la guitarra si sin procesar sin los efectos limpia completamente inmaculada y después tenés los efectos en paralelo lo cual hacen que un efecto no se moleste con el otro es decir si vos tenés delay y rever en paralelo las repeticiones del delay no van a tener rever en cambio si vos tenés delay y rever en series las repeticiones del delay van a tener rever haces de esta forma un sonido más limpio más claro todo se entiende mejor por ahí a vos te gusta que no que sea un sonido mucho más espacial y que no tenga tanta definición y bueno te conviene realmente la conexión hacerla en serie y no en paralelo esto es cuestión de gustos de cada uno sí pero entonces recordá los componentes fundamentales son el audio switcher o un buffer que tenga capacidad de dividir la señal por lo menos en dos que te permite alimentar los los multi efectos en paralelo y después necesitas el line mixer que es a donde entran todas las señales se mezclan y sale una sola o si de ser estéreo salen dos obviamente y de esta forma puedes volver al loop de efectos oa los loops de efectos de los amplificadores si estás en estéreo sin inconveniente esa es la única forma de conectar efectos en paralelo no no hay otra siempre vas a tener que dividir y volver a juntar con un mixer no hay otra forma de hacerlo así se usan los efectos en paralelo ten en cuenta que efectos en paralelo no solamente se conectan con cables así esta manera como explico yo se pueden conectar efectos en paralelo en fractal por ejemplo si vos tenés toda la grilla de edición y ahí podés realmente dividir la señal como si estuviese conectando en paralelo también así está familiarizado con procesadores de tc electrónico como el g major o el g major 2 en el ruteo general de la señal vos podés elegir si querés que todos los efectos estén en serie que estén en semi paralelo si te pone algunos en serie y otros en paralelo o puedes elegir que estén todos en paralelo este así que en procesadores también más simples podés hacer este tipo de ruteo de manera interna lo cual está bueno porque los efectos suenan diferentes al tener que un efecto no molesta o no afecta al otro el sonido es diferente no es mejor ni peor simplemente es diferente vos tenés que escucharlos probar ver qué es lo que más te sirve y en base a eso elegís cómo querés tocar o cómo querés conectar los efectos